Dime si hay alguien más Vamos a rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Quiero una hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre unito quita Pero olvidamos cuando nos arreglamos las sábadas Y te eres buena pero por dentro Tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre unito quita Tú eres mía de los 19 No aparentes a la que es que no eres Mi paciencia no la pruebe Solo amé el amor mientras duebe Al entero de que más hay hipocresía Vi por arte no te diría Yo te comía y el amor fluía Y te llegué cuando estabas vacía Yo nunca estuve el día que yo te la cobardía Y si me fallas no olvides que te la cobraría Yo te dije que no compartía Y confiérmete que tú a mí me fallarías Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia siempre Una hipócrita Pero olvidamos cuando nos arreglamos las sábadas Y te eres buena pero por dentro te hagan Trabajar Tú eres una hipócrita Tengo un problema de inseguridad Tengo un problema de inseguridad Pero pa' mi corazón tú tienes la llave Quisiera pa' que tú no me ames Pero si me fallas no puedes que yo te llame Baby Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Y sé pa' que sí me fíbe Y vente pa' mi mami Recuerda cuando te abrí Y cuando te la comí Y sé pa' que sí me fíbe Y vente pa' mi mami Pero si hay alguien más Pa' no rogarte ni suplicarte A mí me solas más No quiero pero yo pero olvidarte Tú eres una hipócrita Un día me ama y otro día me odia siempre Un grito ni ya Pero olvidamos cuando nos arreglamos La sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres una hipócrita Tú eres una hipócrita Siempre un gran planeta Tú eres una hipócrita